¿Qué tal chavos? Pues esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Es un tutorial que quiero mantener corto, pero creo que el resultado que vamos a obtener va a ser bastante padre. Espero que les guste. Este es el resultado final. Son cartas de usuario. O sea, bien sencillito es todo, pero cuando hacemos hover, ¡Bam! ¿Ok? Algo sencillito, un poquito de animación de CS3. Y vamos a trabajar con SAS, HTML5 y con unas 5 o 10 líneas de Javascript o JQuery. Va a ser sencillo, pero les va a gustar. Yo espero que les guste. ¿Ok? Así que pues comenzamos. Hola, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están? Pues ahora sí vamos a empezar. Les doy un poquito de preview de cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Tenemos una carpeta. Ahí va a estar todo. No va a haber subcarpetas. Vamos a tener un archivo que es nuestro indexes, que es donde vamos a mostrar todo. Como sabrán, pues el archivo indexes es lo primero que se carga en todos los sitios web. Es lo que busca el servidor. Entonces así lo vamos a llamar. ¿Ok? Para no tener que estar escribiendo una dirección o un archivo específico. Así, solito carga la entrada a nuestra carpeta. Pues este es archivo HTML. ¿Ok? Este no le hagan caso. Este es el archivo de configuración de Prepros que utiliza para cargar el proyecto y actualizarlo en tiempo real. Y estos dos archivos, que el que vamos a estar editando es styles.sas, que ahorita solo se encuentra con unos estilos para que se vea la presentación básica del sitio. Esto de aquí, ¿qué ven? Lo de la tipografía. Estamos importando una tipografía. Aquí se los muestro. Aquí está. Este es. Este es lo único que tiene ahorita el archivo. Es sas. Es un procesador de estilos que al grabarlo, aquí fíjense, yo cuando grabo esto se compila y me genera un archivo CSS. Aquí van a ver un montón de código. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que, al menos como yo les recomiendo trabajar, es trabajar de forma estructurada y todo, separarlo, para que cuando tengan que hacer mantenimiento, en el sentido de que tengan que hacer actualizaciones, cambios o mejorar su código, pues todo esté separado. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un archivo que se llama Reset. Sass nos da muchas, muchas posibilidades, algo que el CSS3 normal no. Aquí vamos de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, tenemos aquí la importación de lo que son las APIs de Google, Google Fonts, tenemos la importación de una tipografía que se llama SourceSense Pro, en los pesos 300, 400 y 700, que prácticamente es light, normal y bold. Ajá. Luego tenemos, Sass nos permite asignar variables, así como funciona PHP u otros lenguajes, aquí podemos meter variables, lo que nos hace más fácil, en el caso de que, no sé, ya sean grosores o tamaños o colores, nos permite guardar esa información en variables que podemos estar reutilizando. O sea, aquí ven el highlight, nos aparece Danger, que es el color de aquí, y así no tengo que estar escribiendo el código hexagesimal en todos lados, sino solo la variable, que es la gran magia de las variables, ¿no? Además de que si lo cambio o necesito cambiarlo, no tengo que estar editando cada uno de los valores, sino solo la variable. Bueno, esas son las variables, vamos a tener cuatro, como Bootstrap, que sería nuestro color primario, el Warning, Suces y el Danger. ¿Ok? Estos colores, si quieren checar cuáles son, se los recomiendo, tenemos aquí que es Flat Colors, y entran a la primera opción, y aquí hay diferentes paletas de colores planos, la que a mí me gustó para en este proyecto, me parece que es la canadiense, ajá, y no, creo que no, no debe ser esa, esta, esta de aquí, ajá, la británica, es esta de aquí, entonces ahí pueden copiar y pues ya los pegan, ¿ok? Solo como tip, en el caso de que les gusten ese tipo de colores. Luego, ya pasamos aquí, tenemos lo que es esta función o método de SAS, que se llama Import, lo que hace Import es importar información de un archivo externo, u otro archivo de SAS, en este caso, si se fijan, aquí hay un archivo que se llama guión bajo reset, ajá, o reset, y así es como se llama, todos los archivos que son como extensiones o archivos child, los tenemos que nombrar así, así, y nombre del archivo, los nombramos así, punto SAS, y cuando los llamemos, le tenemos que hacer Import, nombre, bueno, el nombre que ponemos, pero sin el guión bajo, ni la extensión, ¿ok? Así es como se importa, pueden hacer infinidad de Import, incluso si trabajan con lo que son Media Queries, que es para las diferentes resoluciones, y que el sitio se comporte según la resolución o el dispositivo, pueden hacer diferentes archivos, con cada uno, con estilos, que se apliquen cuando estén en esa resolución, para celulares, tablets, no sé, o hay otras cosas, que después vamos a ver en otros cursos, en otros videos, que se llaman Mixings, pero no voy a meter en eso, ahorita pues un poquito de todo, ¿ok? Entonces aquí tenemos estilos básicos, que nos dan esta visualización del sitio, así que vamos con lo que sigue, el HTML, aquí abajito de esto, es donde vamos a darle todo lo demás, lo que sería el código nuevo, nuevos estilos, ¿ok? Ok, aquí en el HTML, pues tengo una estructura, ah, si se fijan aquí, es el compilado, ajá, aquí, aquí tenemos, una estructura, pues básica de HTML, vamos a tener, ya les tengo aquí, los, los imports de Key Query, lo que es el min, lo que es el popper, para algunas funciones, como es el tooltip y así, yo recomiendo usar siempre las tres opciones, otros los tres plugins, los tres archivos, no son plugins, los tres archivos, para que todas las funcionalidades de Bootstrap, estén ahí, ajá, y no les falte algo, estamos importando estos tres, al pie de página, antes de terminar body, y te estamos importando aquí nuestros estilos, que sería este archivo, no el SAS, no trabajamos con el SAS, sino que al compilarse el archivo SAS, se genera el CSS, y ese es el que vamos a importar, ajá, en nuestro sitio, este, no SAS, ¿ok? y tenemos importando, para este corazoncito, tenemos importando lo que es, font 114, si yo le muevo aquí, van a ver que cambia el corazón, y se quita, ajá, ok, entonces, este, tenemos eso, y es eso nada más, es lo único que tengo puesto, y este, este pequeño bloque de código, que hace, pues, verse esto, ok, pues ahora sí, vamos a empezar, eh, perdón, aquí, ok, tenemos lo que es nuestro, esto, esto de aquí, no nos importa, solo es la presentación, vamos a tener una carta, y la carta, es como un elemento, que va a englobar, todo el contenido de adentro, ya sea la imagen, ajá, ya sea la imagen, el título, la fecha, e, incluso lo que es el texto, el título, en este caso, es de una carta de usuario, entonces, tenemos el nombre de la persona, supuesto, un poquito de esa información, que vendría a ser como una biografía, y hagan de cuenta con los comentarios, eso es, con base a lo que a mí se me ocurrió, ajá, ustedes pongan lo que ustedes quieran, adaptenlo, la intención aquí es, que yo les enseño algo, y no tienen que cerrarse a esas posibilidades, sino que ver más allá, de lo que pueden hacer, con lo que uno les enseña, va, entonces, pongan lo que ustedes quieran, en este caso, así es mi proyecto, yo hice la carta, que es una carta de usuario, puede ser lo que sea, una carta de producto, y que cuando hagan el hover, salga el precio, o agregar a carrito, no sé, una infinidad de cosas, que se pueden hacer, ajá, pero este, en este caso, es pues mi, es la forma en que yo la apliqué, mantenerlo sencillo, para que se entienda mejor, ok, entonces necesitamos envolver, o crear un envoltorio, acuérdense que en el HTML, todo, en el HTML, todo es como, encapsulado, por ejemplo, aquí tenemos el wrapper, todo lo que esté aquí, pues está dentro de un contenedor, general, padre, que se llama wrapper, entonces así son las cartas, así vamos a trabajar las cartas, vamos a generar un, un contenedor, que va a ser el padre de todo, y vamos a llamarlo cart, este vendría siendo como, pues el, el contenedor, general, grande, de general, abrir, de hecho, el proyecto, para tener aquí gráficamente, el, esto, ajá, esto, todo aquí, todo esto de aquí, vendría siendo nuestro contenedor, padre, y adentro, si lo vemos visualmente, como lo podemos estructurar, pues hay otros dos, o tres contenedores, que sería el de la imagen, sería el del cuerpo, y sería un footer, o el pie de la carta, o de página, si quieren llamarlo, ajá, entonces tenemos tres contenedores, que van a ir adentro, vamos a crear, entonces, uno que sea, card thumbnail, este es donde va a estar la imagen, ajá, aquí vamos a tener la imagen, luego, que es lo que nos, lo que nos seguiría, es como el cuerpo, ajá, ahí vamos a tener la imagen, vamos a tener las redes sociales, y vamos a tener la fecha, ok, entonces vamos aquí, tenemos card body, que viene siendo, todo el contenido, el contenido del título, bueno, el nombre de la persona, el supuesto, no sé, su biografía, o la información del producto, o no sé, si es un portafolio, la información del trabajo, no sé, lo que a ustedes se les ocurre, pero en este caso, viene siendo card body, que es nuestro contenedor, y luego un card, si aquí comentario, por cualquier cosa, si está trabajando con bootstrap, no el, el jQuery, o sea, no estos scripts, sino los estilos de bootstrap, les recomiendo, que no usen estos, estos nombres de clases, ¿por qué? porque bootstrap ya tiene, por ejemplo, card, ya tiene una clase, que se llama así, entonces van a tener problemas, ajá, y pues van a batallar mucho, o le cambian esto, o no usan bootstrap, para la práctica, o ustedes adaptan, el punto es que entiendan el concepto, ¿ok? Entonces tenemos estos tres, estos tres contenedores, vamos a ir de arriba hacia abajo, después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pues un contenedor, que va a contener la fecha, y luego vamos a tener varios, o uno, que va a contener las, las redes sociales, y la imagen, evidentemente, ¿no? Entonces, pues vamos de, vamos a empezar con la fecha, ajá, entonces vamos a crear aquí, un contenedor CEO, que se llame, card, card, así, y vamos a poner una fecha, vamos a poner 28 de noviembre, mi cumpleaños, y luego vamos a poner otro contenedor, que va a ser el card social, que viene en siendo nuestras redes sociales, aquí yo lo quiero manejar, que es una lista, ajá, porque en teoría, pues son elementos agrupados, o pues listados, entonces, yo lo voy a manejar como una lista, ustedes pueden buscar alguna otra solución, pero yo lo voy a manejar como una lista, vamos a hacer un ul, un ul, y dentro de este ul, vamos a tener, son cinco, me parece, uno, dos, tres, cuatro, cinco LIs, cinco LIs, y adentro de los LIs, ay, perdón, cinco LIs, adentro de los LIs, tenemos unos enlaces, aquí se han utilizado emet, por eso estoy escribiendo esto, significa que quiero crear LIs, y si le pongo el asterisco, que es multiplicación, y le pongo un número, significa que quiero crear cinco LIs, este, el símbolo de mayor que, significa que adentro de los LIs, va a ir un A, entonces si yo le hago tabulador, para activar eso, pues genera ese código, ¿vale? pero todavía falta, no solo es eso, como estamos importando Fonosa, vamos a usar los íconos, pues de las redes sociales, para darle mayor, mayor vista, entonces, y, fa, fa, Facebook, ahorita cambiamos a los demás, y listo, entonces aquí, regresa aquí, aquí está, ok, y a mí me gusta mucho, primero maquetar lo que es todo el HTML, y al tenerlo bien estructurado, en este caso, pues tenemos una referencia, ya gráfica, puede ser, no sé, incluso un, un este dibujito, dejen, por aquí está, ajá, puede ser incluso un dibujito, en lugar de tener, pues si no tienen gráficas, o el diseño ya hecho, pues escogen, no sé, hacen su diagramita, que tienen aquí, super cool, tienen eso, vamos a tener esto, que este es un contenedor, luego tenemos otro contenedor aquí, y tenemos el full tier, ajá, entonces son uno, dos, y son tres, ajá, entonces, bueno, eso ya lo hicimos, tenemos ahora las redes sociales, que viene siendo, pues, estos cinco bloques, que vamos a tener aquí, dos, bueno, algo así, es una lista, en este caso, es desordenada, vamos a trabajarla, que se alineen así, verticalmente, como están prácticamente, solo ya después, con las tildes, pues vamos a hacer la magia, ajá, entonces aquí tenemos esto, son los enlaces, los enlaces, pues no le vamos a poner nada, ya cuando ustedes hagan algún proyecto funcional, pues si le ponen algo, un enlace real, en este caso, vamos a tener Facebook, vamos a poner Twitter, vamos a poner, perdón por los tamales, pero si es que se escucha, ajá, Whatsapp, aquí, Instagram, Instagram, si es Instagram, si es Instagram, y aquí, vamos a tener YouTube, ok, pues vamos progresando, ahí están los 5, los 5 funcionando, tenemos la fecha, y vámonos hasta abajo, aquí tenemos, acuérdense, que son las redes sociales, aquí termina, y abajo de esto, vamos a agregar, lo que vendría siendo un IMG, y va a tener una clase, cart, imagen, ajá, y aquí el source, hay una página, que se llama, place IMG, place IMG, que te da, place holders, de imágenes automáticamente, pre, pues ya este, pre definida, si ustedes se fijan aquí, la presa ahí, te genera imagen, una imagen cada que actualizas, de hecho, si bien, vemos aquí, por ejemplo, esta es la imagen que aparece ahorita, pero si yo actualizo, cambia, ajá, entonces esto te da, que no tengas que estar poniendo imágenes, o creando imágenes, eh, para perder tiempo, sino que vas probando, ya con imágenes, que las jala de un sitio, ajá, de forma aleatoria, aquí puedes poner la medida, ajá, y qué tipo de imagen, en este caso, yo ya la tengo aquí puesta, que es esta de aquí, vamos a ponérselo a source, y aquí vamos a ponérselo como, avatar, ajá, entonces si ahorita recargamos, ya aparece, eh, súper grandota, porque no tenemos estilos todavía, pero no hay problema, ahorita no importa la vista, ahorita lo que importa, es tener la estructura bien sólida, del diseño, toda la estructuración, y después nos movemos con los estilos, ok, ya tenemos prácticamente todo, es la fecha, tenemos las redes sociales, el, y la imagen, está listo ahí, ahora vamos con el body, ajá, en el body vamos a tener prácticamente, tres elementos, o sub-elementos, que va a ser el, un H1, que lo vamos a llamar, title, ajá, y aquí vamos a ponerle, un H4, o lo que ustedes quieran, y este lo llamamos subtitle, que es como el puesto, no sé, desarrollador, web, y luego vamos a crear un P, que va a ser el contenido, como tal, o sea, la biografía, o lo que sea, que ustedes quieran, contento, y va a ser así, ponemos lorem 50, algo así, aunque no me gusta, que pase eso, lo que hace ese código, o ese shortcut, es que escribes lorem, y dices cuántas palabras quieres, si le pongo lorem 2, me genera un párrafo, de dos palabras, ajá, sirve para poner este texto dummy, para hacer pruebas, o llenar contenido, entonces vamos a poner 50, así vamos a dejarlo, ahí aparece, si se fijan, todavía todo sin formato, ahora nos vamos a la última parte, que es lo último del, pues del contenido realmente, como les digo, no es tan complicada la situación, pero vamos a darle miembro, aquí vamos a poner miembro, desde el 28 de noviembre 2018, ajá, y aquí vamos a poner un P, y adentro del P vamos a poner, fa, fa, comments, que es un icono de, fun awesome, de, las nubecitas de comentarios, ajá, bueno de, si de comentarios, de que hay comentarios, ya sin comentarios, vale, entonces aquí está, mira, ahí aparece, no sé si vean esta, este mensajito, no sé si les estorbe, así que lo voy a mover, así que ahí está, ok, en teoría, tenemos ya todo, lo que necesitamos, en cuanto a lo que vendría, siendo el HTML, no hay más, ahora vámonos, a los estilos, que es lo que va a hacer, que se vea bonito esto, y es lo más laborioso, ok, ok, entonces, pues esto de aquí arriba, no lo vamos a hacer caso, no hay que moverlo, porque es lo que nos da, pues la vista básica, de nuestra presentación, centrar todo, porque si lo movemos, se va, a joder, entonces, vamos a empezar aquí, lo que primero tenemos que ir tocando, entonces vamos a ir, como fuimos en el HTML, de afuera, hacia adentro, así vamos a tocar los estilos, vamos a empezar, por lo que vendría siendo, nuestro contenedor cart, que es el que, el padre de toda la tarjeta, ahí está encapsulado todo, si se fijan, vamos a empezar con ese, después con thumbnail, después con body, después con el pie, que es el footer, y así, ok, bien organizados, funciona mejor la situación, entonces empezamos, con lo que vendría siendo cart, aquí en sas, no, no es, bueno hay cosas, que son similares a css, para los que no hayan utilizado sas, vamos a hacer un curso, después este, de puro sas, pero solo para que entiendan, como es que se tiene que, estructurar el código, en sas, es, similar a css, solo que no tienen que escribir, los corchetes, estos, si no les va a dar error, y, todo pueden irlo nesteando, o sea, si yo tengo, por ejemplo, les voy a hacer una referencia, nosotros tenemos esto, tenemos el padre que es cart, ajá, entonces aquí está mi estilo, a ver si puedo dividirlo, y no se ve feo, ahí está, mira, ok, para que así funcione, para ver, entonces tenemos el padre que es cart, aquí está cart, si yo quiero, agregar estilos, a no sé, ser específico, un selector ser específico, y quiero agregar estilos, a este elemento, que es el contenedor que le sigue, por lo regular, nosotros en lo que se trae regular, tendremos que hacer esto, y esto, o, esto, así, algo similar, y ahí, tendremos que hacer eso con cada elemento, entonces, si está, el elemento muy adentro, muy adentro, o sea, que tiene muchos niveles, por ejemplo, que quieren llegar al, al A, de, de cada enlace, sería un, pues, un, un super selector sote, de hacer esto, o sea, si quieren ser muy específicos, tendrían que entrar a eso, tendrían que entrar a lo que es, el card social, y luego de aquí al UL, luego de aquí al LL, y luego de aquí al A, todo eso, entonces, es un despapay, aquí en SAS funciona diferente, es mucho más padre, más estructurado, y más sencillo de, pues, darle fluidez, entonces, yo tengo mi contenedor que es el padre, el que está encapsulando todo, y si yo quiero asignarle estilos a este, este de aquí, que es el thumbnail, yo simplemente doy enter, y ya tengo que tener una tabulación, cada tabulación me indica que estoy adentro de, el, del elemento, ajá, si yo lo pongo aquí, card thumbnail, no estoy asignándolo, de forma, se puede decir que, directa, ajá, sino que estoy separando los estilos, por ejemplo, chequen esto, yo aquí tengo card, y aquí le puedo poner background, color, y le ponemos red, esto es para, pues, que se vea, que estamos afectando el, el este, si se fijan, ajá, yo tengo, estoy asignándole color, a la carta, que es todo el elemento, aquí está abarcando todo el elemento, ok, pero, si yo muevo este aquí abajito, le estoy asignando solo a thumbnail, y ya no a, ya no a todo el contenedor, pero, si yo muevo esta, sí, y luego este, ay, perdón, y luego este aquí, se fijan, yo tengo este, y si ahora quiero agregarle estilo, a lo que es el contenedor de thumbnail, tenemos que poner, así, o sea, todo es necesito, esto significa que estoy agregando estilos, si yo muevo esto aquí, va a funcionar de todos modos, ok, pero si quieren mantenerlo bien estructurado, y sólido, que sean estilos muy definidos, o sea, como se hace por lo regular en CSS3, y no atacar directamente a las clases, sino, nestear los estilos, apuntando al padre, y luego al hijo, y así sucesivamente, hacemos este nesteo, entonces, si yo quisiera atacar, no sé, los as, dentro de, de lo que es card social, ¿dónde está card social? está dentro de lo que es thumbnail, entonces ponemos card social, y aquí, ya estaría atacando esta lista, si le ponemos background color, y vamos a ponerle un pink, ahí está, entonces, si se fijan, es adentro de, pero por ejemplo, aquí quiero atacar, el cuerpo, y después vamos a atacar el body, ajá, entonces, no puedo ponerlo aquí, porque si yo pongo card body, background color blue, no le va a hacer caso, ¿por qué? porque estamos, estamos diciendo que card body, está dentro de card social, no es así, ¿o sí? ¿a qué nivel está? ¿a qué nivel está de, de nuestra jerarquía? tenemos que, thumbnail, body, y footer, tenemos tres elementos, que están en el mismo nivel, de, de thumbnail, entonces, si se fijan, aquí está thumbnail, entonces, ¿dónde tendría que estar body, para que se le afectara? tendría que estar aquí, así, y ahí está, ¿ok? es, es una estructura jerárquica, mientras más adentro, significa, mientras más tabulado, o adentro de, de su código, significa que estás, metiéndote, en el sub elemento, entonces, si queremos atacar el footer, o el pie de página, card, footer, bar and color, y vamos a poner, quiero, listo, ahí está, chavos, ajá, entonces, así podemos, estar trabajando todo, de una forma muy organizada, y si nos vamos, al style css, automáticamente se compila, aquí ven el mensajito, que aparece, es porque se está compilando, aquí está generando, no solito esto, que es lo que harían, normalmente, en cs3, pero se ahorran, todo ese show, aquí solito lo hace, lo compila, de esta forma, ajá, aquí fíjense, el selector que está creando, fíjense el selector, que está creando aquí, entonces, así, es como sería, en cs3, pero, ya mejor, utilizando sas, así que, hay más o menos, un intro, de cómo funciona sas, ok, entonces, vamos a empezar con, el thumbnail, vamos a dejar esto, solo para, pues referencia, o si quieren copiar, con lo que seguimos avanzando, tenemos, lo que primero, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, es darle, a la carta, un ancho, un ancho real, que tenga un ancho, y que tenga unas propiedades, de que no sobresalga, la imagen, ni el contenido, ni todo eso, ajá, entonces, lo primero que vamos a empezar haciendo, es poner, lo que sería, un overflow, tejida, esto va a hacer, que no se salga nada, afuera, cuando pongamos un ancho, vamos a ponerle, un, una position relative, esto es para que, todo lo que esté adentro, esté en relación, a este mismo contenedor, ajá, denle una checada, a lo que es, a las diferentes posiciones, las variantes, entre relative, absolute, ajá, que cambia, al poner eso, vamos a ponerle, ahora sí, un ancho, un ancho, fixiado, si se fijan, aquí ya empiezan a cambiar las cosas, si yo le quito esto, el overflow, fíjense lo que pasa, se sale el contenido, se sale la imagen, y otras cosas, se pueden salir, y eso lo hace ver feo, entonces, así lo mantenemos, hidden, para que no se salgan, y le ponemos un ancho, estático, un ancho estático, porque si pusimos un porcentaje, es como, dinámico, fluido, vamos a poner un, background color, ahora sí, real, que sea de, blanco, ahorita no se va a ver, porque todo está, con colores ya diferentes, entonces no se va a ver como tal, vamos a poner eso, vamos a poner algo muy importante, que me gusta, colocarle a la mayoría de las cajas, padre, que es el box sizing, y border box, la propiedad, porque lo que hace, es que todas las medidas, sean, la suma total, o sea, los bordes, los padding, los margin, sean en suma total, o sea, el total de todos, esos valores, el margen, el padding, del ancho, van a dar, con este valor, si no tuviéramos esta propiedad, y yo le pongo un montón de padding, y un márgenes, al final el contenedor, aunque yo le ponga 400, puede terminar siendo 800 pixeles, o puede terminar siendo 600 pixeles, ¿por qué? porque el ancho no está determinado, con este simple valor, sino que se le van sumando los márgenes, los padding, o sea, todo se suma, y la caja al final puede tener otro, otro ancho final, pero poniéndole esta propiedad, todo tiene que englobarse, dentro de los 400 pixeles, no más, no menos, ajá, eso es por si quieren controlar, esas cuestiones, que se han preguntado, que oye, pero si yo le pongo 400, y al final esto, me queda como 420 pixeles, pues es por los márgenes, o los padding que estén agregando, y por qué no le están poniendo el box size, así que pónganselo, luego tenemos eso, tenemos la posición ya, tenemos el ancho, vamos a ponerle después, un border radius, que va a hacer que se vea redondeadito, un poco coqueto, radius de unos 5 pixeles, aquí se alcanza a ver un poquito, vamos a ponerle después, un box shadow, que va a ser de 0 pixeles, el primer valor es, el desfase u offset horizontal, el segundo es el offset vertical, el primero es la extensión de la sombra, y el segundo viene siendo el difuminado, o no recuerdo si es al revés de estos dos, uno tiene que ser el difuminado, y otro la extensión, si le ponemos así, y el último, le vamos a poner lighten, que es una función de SAS, lo que hace es aclarar un color, porque le pongan por X porcentaje, en este caso el negro, y le ponemos ese, aquí se alcanza a ver muy ligeramente, vamos a ver si le ponemos 10 aquí, para corroborar, si miren, el tercero es el difuminado, si le ponemos 100, se va a super mega difuminar, y el cuarto valor, es la extensión de la sombra, entonces así lo tenemos, voy a ponerle 10, solo por fines visuales, de que vean que ahí está, ahorita, pero realmente va a ser 0, porque el efecto es que cuando hagan hover, se aparezca la sombra, entonces tenemos eso, y prácticamente es todo, realmente no necesitamos más, hay algo que quiero crear, antes de esto, aquí lo que nos da, hay unas propiedades, que tienes as, que se le llaman mixings, o clases que podemos extender, vamos a crear una que se llama animate, esto es porque cuando empecemos a trabajar, con los hover, que X cosa pase cuando hagamos hover, vamos a tener que estarle poniendo, a cada, pues cada elemento, lo de la transición, y todo eso, entonces vamos a poner transition, all 0.2 segundos, e hace, in out, esto es para que se haga suavizado, a la salida de la entrada, y esto, podemos extenderlo, en cada clase, sin tener que reescribir, este código, esta línea, en todos lados, entonces aquí vamos a extenderlo, esta es otra función, de SAS, que se llama extend, y aquí extiendes, la clase, que quieres agregarle, o sea, es como si le inyectaran, esta clase, a esta clase, ok, por eso es extend, animate, o sea, que en teoría, es como si esto, lo pegáramos aquí, ajá, pero así, si yo quiero hacer un cambio rápido, aquí de 4 o 5 segundos, lo mismo, es como una variable, incluso puede ser una variable, incluso en una variable, podemos poner esta propiedad, pero bueno, entonces, aquí ponemos transition, y si queremos hacer algún cambio rápido, se va a cambiar en todo, y listo, entonces tenemos esto, ahorita así, ¡Gracias por ver el video!